Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, martes 27 de agosto, martes de salud. Mi saludo a toda la comunidad de la salud en Venezuela, médicos, médicas, profesionales de la salud, bienalistas, enfermeros, enfermeras, trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras, a todo el personal de Barrio Adentro Salud, a todo el personal del Sistema Público Nacional de Salud. Hoy tenemos importantes anuncios. Estamos conmemorando y celebrando el logro de los 6 millones de personas operadas que recuperaron su vista a través de la misión Milagro. Gracias a Cuba y a Venezuela, al Alba. Hemos llegado a 6 millones. Impresionante número. El acuerdo de Sandino, conocido así, el acuerdo de Sandino, hecho en el año 2005, en el mes de agosto del año 2005, por el comandante Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Chávez Frías, de crear la misión Milagro y llevar la más alta tecnología de las ciencias médicas, de la obstatmología a los pobres de América Latina y el Caribe, a los humildes, más de 6 millones de hombres y mujeres, lo cual nos compromete. Quiero saludar de manera muy especial al embajador de la República de Cuba, compañero Rogelio Polanco, camarada Rogelio Polanco, a los médicos, a las médicas de la misión cubana, a los médicos y a las médicas de Venezuela, es un gran logro del Alba, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Vamos a ver un video, porque es importante mantener el hilo de la historia, la fuerza de la historia, los compromisos de la historia, y la revolución bolivariana siempre ha puesto de primero al pueblo de Venezuela, en tiempos de vacas gordas, en tiempos de vacas flacas, en tiempos de guerra económica, en tiempos de bloqueo económico, en tiempos de prosperidad, en todos los tiempos, primero Venezuela, primero los venezolanos, primero el pueblo. Vamos a ver cómo se gestó este acuerdo histórico que hoy hemos cumplido de atender a 6 millones de latinoamericanos y caribeños. Adelante, video. Si te gustan las cosas históricas, si te parece, el compromiso de Sandino. ¿Compromiso de Sandino? El compromiso de Sandino. Queda sellado. Toca a nosotros una fuerte carga de trabajo, de responsabilidad y de impulso, porque no se trata solo de acondicionar en Venezuela los centros, se trata del personal médico, quirúrgico, se trata de la organización, y en eso, con la ayuda de ustedes, nosotros vamos a cumplir el compromiso y ofrecemos a América Latina este camino a la integración de nuestros pueblos y asegurarles la vista y la vida. Gracias a ustedes, los venezolanos, al proceso bolivariano que nos llevó a ocuparnos de todos estos problemas. Un día, millones recibirán el mismo beneficio. Tú dijiste el discurso del 26 de julio, precisamente comentando que nos acusan a ti y a mí de desestabilizar el continente, nos condenan. Entonces tú dijiste, no importa, condenadnos, la historia nos absorberá. Las ideas de Fidel y de Chávez están más vivas que nunca y las llevamos nosotros como bandera de batalla diaria en la construcción de la América Latina posible. Se estaba dando el primer paso y gran paso para diseñar conjuntamente Cuba-Venezuela proyectado hacia nuestra América. Una idea de sociedad basada en la diversidad de nuestra cultura, del desarrollo social, del servicio de salud. El pueblo de Venezuela dice hoy ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la misión milagro! ¡Por siempre y desde siempre! En América Latina, en este siglo XXI, está en disputa dos modelos. El modelo supremacista, excluyente, racista, de Donald Trump y el imperialismo norteamericano, y el modelo solidario, decimos desde Venezuela, el modelo verdaderamente cristiano, humanista, del ALBA, de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América, representado, entre otros, en la misión milagro. Hay que verle la cara a la operación y a la recuperación de la vista de seis millones de latinoamericanos y caribeños. Es muy fácil decirlo, pero ha sido una inversión en divisas, una inversión impresionante que ha llevado, fíjense ustedes, vamos a ver algunos números para aquellos que nos están viendo en nuestras tierras y más allá de nuestras tierras, puedan tener claro los números de la misión milagro, porque no es poca cosa la disputa concreta de los modelos, el modelo supremacista de los bloqueos, de las sanciones, de la persecución financiera, del racismo, del imperialismo norteamericano, y el modelo incluyente, solidario, unionista, humano, que lleva la salud al humilde. Fíjense ustedes, operados en Guatemala, 136 mil compatriotas, llevados de Guatemala a Cuba y a Venezuela para ser operados. Colombia, nuestra hermana Colombia, 9.277, yo pienso y pido así a las autoridades que este dato deben revisarlo, porque las milas de personas que hemos operado en el Táchira, en el Zulia, en Apure, seguro superan muchísimo lejos este dato de 9.277. Estoy más que seguro, porque nuestros hospitales y centros de salud en el Zulia, en Táchira, en Mérida, en Apure, Aristóbulo, en Amazonas, viven abarrotados del pueblo colombiano que se viene a recibir salud gratuita, humana, científica y de calidad en Venezuela. Eso es una realidad. Honduras, 62.000 hondureños, Panamá, 50.000 panameños, Costa Rica, más de 3.000 compatriotas de Costa Rica, Chile, más de 2.600 chilenos y chilenas han sido beneficiados por la misión milagro. Argentina, 52.000 argentinos, México, 11.953, señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, señor ministro, Carlos Alvarado, Belice, nuestra hermana Belice, 3.077, Nicaragua, más de 171.000. Creo que esa cifra seguramente es muy superior a esta, también. fíjense ustedes, nos vamos revisando cifra por cifra y estoy seguro que pudiéramos estar cerca de 7 millones. Si vamos a revisar con lupa, Uruguay, Naguara, 67.730 uruguayos y uruguayas, Perú, más de 40.000 hermanos del Perú, Paraguay, 28.000, Ecuador, más de 153.000, Brasil, más de 61.000, Puerto Rico, dice 8, estoy seguro que mucho más de 8, Surinam, 6.295, Guyana, más de 15.000 compatriotas de Guyana, El Salvador, 37.998 compatriotas de El Salvador, Venezuela, más de 3 millones de venezolanos y venezolanas sanados, curados y restituidos en su derecho de vista, de ver por la misión milagro, Bolivia, este dato de Bolivia es muy bajo, fíjense ustedes, aquí dice 37.000, pero que hay otro dato que dice, el dato verdadero, 691.000 bolivianos, casi 700.000 bolivianos, hay que consolidar esta cifra, la misión cubana, el ministro Carlos Alvarado, consolidar la cifra, porque estoy seguro que hace tiempo, hace mucho tiempo, pasamos los 6 millones de esta misión milagro que se esparció por toda América Latina y el Caribe, igualmente nuestros hermanos de Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, República Dominicana, Bahamas, Barbados, Haití, Jamaica, Montserrat, Cuba, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, entre otros países hermanos, de América Latina y el Caribe, y mucho más allá, la misión milagro ha llegado inclusive con su mano milagrosa y benefactora hasta África, nuestra hermana África, nuestra madre África, ha recibido el amor y el cariño de la misión milagro. Yo quisiera que el compañero Rogelio Polanco, que ha conocido muy bien como embajador y antes como comunicador social el nacimiento de esta misión que llega hoy a sus 6 millones y más de beneficiarios y nos diera un comentario a nombre de nuestra hermana Cuba. Por favor, compañero embajador. Sí, muy buenas tardes, querido presidente, buenas a todos los presentes, al pueblo venezolano. Es un día de orgullo para todos los bolivarianos y los martianos porque haber llegado a esa meta que nos propusieron nuestros grandes padres fundadores de nuestras dos revoluciones tiene que ser motivo de orgullo para nuestro pueblo. Y, presidente, recordamos que aquello comenzó con la misión Robinson precisamente cuando ante la necesidad de leer las cartillas y comenzar a aprender a leer y escribir nos dimos cuenta de que había muchos de los beneficiarios de la misión Robinson que tenían dificultades en la visión. Y entonces demuestra cómo una misión lleva a la otra y cómo el objetivo final tiene que ser el bienestar del ser humano. Por eso hoy tenemos que estar muy satisfechos de lo que hemos hecho Cuba y Venezuela juntos, de lo que hemos hecho en el ALBA, de lo que es posible cuando ponemos en función de nuestros pueblos los recursos humanos, financieros, materiales y cuánto podemos hacer si en lugar de dedicar el mundo de hoy a guerras comerciales, a guerras fraticidas, a imponer muros entre nuestros pueblos, ponemos en función del ser humano, de su salud, de su educación, todo nuestro potencial. Así que hoy es un día para celebrar y para agradecer la dicha de tener a dos pueblos con voluntad política siguiendo el legado de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez Frías. Gracias. Bueno, un aplauso a la memoria eterna. Obras son amores. Dice ese buen consejo bíblico, obras son amores. y esta gran obra de la misión milagro a veces va digo yo subterránea, a veces va invisible. Profesor Aristóbulo Histori, vicepresidente de lo social, ministros, compañeros, a veces las grandes obras que la revolución todos los días de manera cotidiana, perseverante, amorosa, realiza para proteger al pueblo se convierten en invisibles y los enemigos de nuestra patria que nos agreden, sancionan, bloquean, persiguen, martirizan el cuerpo de nuestra patria desde el imperialismo norteamericano si visibilizan, hacen visible errores, problemas, dificultades y lo convierten en la vida cotidiana del comentario diario del ciudadano y de la ciudadana, eso si lo convierten pero los logros maravillosos que van en profundidad como cambios estructurales en la vida social de los pueblos y le entregan derechos a los pueblos que jamás tuvieron Aristóbulo cuando nuestros pueblos tuvieron derecho a la salud de alta calidad de alta tecnología con el mayor nivel de dedicación científico de atención cuando nuestros pueblos tuvieron ese derecho nunca jamás y la misión milagro demuestra una voluntad absoluta de invertir en la más alta tecnología de llevar la más alta tecnología a los humildes y yo le ratifico a toda Venezuela le ratifico a los compañeros del ALBA como lo he dicho en la última cumbre del ALBA en diciembre en La Habana el ALBA señora vicepresidenta compañeros debe relanzar con mucha más fuerza todo el proceso de la misión milagro y ahora ir a la formación de los profesionales de los médicos de las médicas de los oftalmólogos de los especialistas yo por eso anuncio algo muy importante doctor Carlos Alvarado si usted pudiera ampliar estos anuncios se encuentra en la fase de construcción evaluación e implementación la implantación a través de la universidad de las ciencias de la salud Hugo Chávez de los posgrados respectivos en la materia de oftalmología para formar a miles de oftalmólogos que le den continuidad profunda a la misión milagro en el transcurso de los próximos años por favor ministro de salud doctor Carlos Alvarado gracias presidente definitivamente una de las cosas que usted nos ha instruido y que debemos hacer con mucha celeridad es la formación rápida de profesionales y sobre todo especialistas en el área de la oftalmología estamos abriendo para el año 2020 siete nuevos posgrados de oftalmología en diferentes estados a nivel nacional y además estamos abriendo subespecialidades que ya son oftalmólogos y que se pueden especializar en algunas patologías que son muy específicas del ojo por ejemplo vamos a abrir subespecialidades de segmento anterior que son las personas los oftalmólogos que se encargan de las intervenciones de catarata segmento posterior que interviene en retina superficie ocular que tiene que ver con la córnea oftalmología pediátrica cirugía plástica ocular y glaucoma son seis subespecialidades además de las nuevas especialidades en oftalmología para así dar continuidad a este hermoso proyecto de misión milagro a nivel nacional correcto cumpla se ve que seguir visualizando visibilizando a propósito la misión milagro esa tarea hermosa que todos los días hace barrio adentro esa tarea hermosa que hace la misión milagro y esa tarea hermosa profundamente humana que la misión médica cubana hace en Venezuela se va a estrenar dentro de unos días un documental que quiero compartir con ustedes documental la realidad de un sueño de Niurka Damaris compatriota compañera cubana que recoge en el documental la realidad de un sueño la labor extraordinaria que desde el año dos mil ocho de manera silenciosa invisible hace la medicina cubana los médicos y las médicas de Cuba sus especialistas con los enfermos de diabetes en Venezuela con las personas que padecen una dolorosa enfermedad una dolencia de esa terrible como es el pie diabético Cuba creó una medicina especial a través del desarrollo de la biotecnología fundada también por Fidel y trajo a Venezuela y a otros países del mundo pero a Venezuela todo lo que tiene que ver con el tratamiento del pie diabético esto seguramente usted jamás lo ha escuchado hoy estamos en cadena nacional de radio y televisión y quise hacer esta cadena hoy martes de salud para mostrarle al pueblo lo que todos los días hacemos con bloqueo o sin bloqueo con sanciones o sin sanciones con trun o sin trun la salud de la revolución bolivariana y del alba pone en primer lugar al ser humano al ciudadano a la ciudadana a la gente humilde por eso yo quisiera a propósito del estreno de este documental yo lo estuve viendo de 45 minutos yo quisiera en primer lugar entregar la palabra al doctor jorge berlanga acosta investigador y líder del proyecto everproc para que nos hable precisamente de como ese proyecto se ha desarrollado en venezuela sus logros sus avances por favor compañero doctor muchas gracias presidente buenas tardes a usted a todos los compañeros de la revolución bolivariana a nuestros hermanos venezolanos a nuestros compatriotas cubanos decirle en primer orden que si el medicamento se encuentra aquí hoy y ha logrado rescatar de la amputación a ciento y tantos mil pacientes venezolanos luego de tres millones de consultas y se ha logrado reducir a índices verdaderamente despreciables el fenómeno de la amputación es gracias a la voluntad política de nuestros líderes de nuestros presidentes de nuestros inolvidables comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro esto es la consumación del programa esta es la consumación de sus ideales esto es la consumación de sus principios y nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos y satisfechos de haber contribuido de alguna manera a la salud del pueblo venezolano en este sentido decirle que se han cumplido once años de la llegada del medicamento aquí a la República Bolivariana de Venezuela el primer paciente fue tratado el 18 de agosto del 2008 aquí en la capital y en estos momentos se han tratado más de 217 mil pacientes venezolanos más de 217 mil personas que han tenido el pie diabético y ha sido atendido si presidente ¿cuántas personas hemos salvado de una amputación? se han salvado más de 107 mil personas esto significa que hemos llegado a un por ciento hombre increíble esto significa presidente un 99.7 por ciento de eficacia del tratamiento bueno son son compatriotas yo les envío un saludo desde aquí compatriotas que sin ningún tipo de discriminación porque en el informe de Michelle Bachelet le dicen que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación dice Michelle Bachelet mintiendo que la salud el carnet de la patria el CLAP la educación se establece con discriminación solo se le da a los chavistas mentira Michelle Bachelet no le mientas al mundo Michelle Bachelet firmaste un documento un informe que ni leíste Michelle Bachelet es un informe hecho por especialistas vinculados al departamento de estado enemigos de la revolución bolivariana además que nos indigna mucho porque nuestra revolución cuida su carácter humanista y lo que hacemos en Venezuela tendrían que darse con una piedra en los dientes alguna gente que opina de Venezuela en otros lugares y han gobernado sus países y no han sido capaces de atender a los humildes y llevarle la salud gratuita de calidad científica humana a los más humildes y declaran de Venezuela que Venezuela es esto la misma Michelle Bachelet gobernó Chile y no fue capaz de llevarle siendo médica salud a los humildes gratuita debería agarrar una piedra y darse en los dientes Venezuela tiene un sistema de seguridad social de protección social de misiones grandes misiones y específicamente un sistema de salud profundamente humano profundamente incluyente profundamente científico y solidario y para muestra un botón de estas cosas que son invisibles son invisibles doctor no se conocen solamente decirle que con extraordinario orgullo desrevolucionario he sido testigo de los pacientes que aquí se han tratado en este país en diferentes visitas y aquí el paciente ha sido paciente nunca ha sido un cliente y el medicamento nunca ha sido una mercancía nunca ha habido una relación monetaria o mercantil con ninguno de los pacientes tratados paciente ha sido paciente y no un cliente y la medicina ha sido medicina y no mercancía esa es la diferencia Michelle Bachelet querida amiga querida compañera querida ex presidenta que en Venezuela la medicina en revolución con barrio dentro y las misiones no es una mercancía y el paciente es paciente humano tratado así y no es un cliente aquí nos acompañan presidentes representantes de compañeros nuestros médicos de nuestro grupo de trabajo bueno se pongan de pie para darle un aplauso a estos médicos y a estas médicas un aplauso de amor porque son los que ustedes han traído vida salvación amor y nosotros lo que tenemos por Cuba es agradecimiento estos son son hijos de Fidel también comandante así es estos son hijos de Fidel como yo estos son de los 80 mil soldados que dice John Bolton que están aquí son los soldados de Batal Blanca que día tras día luchan contra la muerte y contra las enfermedades ese es nuestro principio más nada pues muchas gracias presidente gracias gracias a ustedes al doctor Berlanga muchas gracias y tenemos una mujer especialista en pedagogía que ha realizado un documental aquí tengo el documental la realidad la realidad de un sueño se trata de Niurka Damaris de Pinalderrío para el mundo yo quisiera Niurka que tú nos dijeras la experiencia que obtuviste al hacer este documental que pronto vamos a inaugurar a nivel nacional y le voy a pedir a Tele Sur que lo pase a nivel internacional para que el mundo conozca esta obra que muchas veces no se dice queda invisible y es la obra de salvación de la vida de miles de venezolanos venezolanas y mucho más allá de Venezuela por favor Niurka darnos tu impresión qué sentiste qué puedes expresar sobre tu documental bueno ante todo agradecer la posibilidad de estar aquí con usted con todos los compañeros con la presencia siempre lo resalto del doctor Berlanga que es una eminencia de científico muy querido y respetado por nuestro pueblo por los compañeros que impulsaron el programa hoy no está el fundador pero está aquí el continuador el compañero Hualdo Ernesto López desde Cuba un saludo para él también a todos los que de una manera u otra han hecho posible la realidad también a los venezolanos que junto a los cubanos se han mantenido en el programa importante porque si no esto no se hubiera dado y que es lo que usted decía continuar visibilizando es ahí el gran papel de los medios de prensa y de los medios que son nuestros los medios de la revolución cubana los medios de la revolución bolivariana porque a veces se cogen otros espacios y teniendo medios nuestros es el momento de visibilizar no ya este documental sino cada reportaje cada documental que se haga para visibilizar el humanismo de nuestras revoluciones y que le puedo decir para nosotros fue muy impactante para el equipo de realización un joven camarógrafo que estuvo aquí y yo pudimos vivir experiencias muy impactantes siempre abogo por el documental testimonial porque contra el testimonio no hay nada es la experiencia de cada ser humano y aquí pudimos ver algo que es importante que no hay distinción para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para Cuba entre las personas que se van a atender en el documental solo aparece el paciente del pie diabético y pudo haber sido un paciente con recursos económicos altos pudo haber sido el más humilde de los pacientes y todos tuvieron el derecho del acceso al programa y al medicamento cubano el Everpropel tuvimos testimonios muy impactantes que fue con el corazón terminamos haciendo las entrevistas y llorando porque y no lo digo así por decirlo porque eso fue con el corazón y fue real está en las grabaciones porque realmente pudimos entrevistar por ejemplo a Mari que su mamá falleció precisamente por una úlcera compleja del pie diabético y sus complicaciones su papá anteriormente ella debutó con una úlcera en su dedo un dedo que ya iba para amputación y gracias a la atención que le dieron en el CDI donde estuvo hospitalizada y después la atención continua Mari hoy dispone también de salud de su pie no fue amputada y nos contaba también como otros casos si fueron amputados por no conocer de la existencia del programa eso que usted dice es algo importante y ojalá se multipliquen alianzas y que los periodistas venezolanos también los cubanos que están acá todos multipliquen el mensaje y se pueda difundir para lograr el bien de todos así es se multipliquen alianzas gracias ahí en el video estamos viendo uno de los casos de una persona conocida por nosotros el general Raúl Salazar nombre que fue ministro de defensa en los primeros años de la revolución y luego bueno se fue a filas opositoras general Raúl Salazar cuenta su experiencia muy interesante de como salvó su pie y su pierna y su vida su pie su pierna y su vida gracias a la atención milagrosa amorosa científica de la aplicación de este medicamento creado por Cuba y Cuba no se ha quedado con su medicamento no se ha quedado solo con su medicamento salió con su medicamento a traerlo a través de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América el ALBA a nuestro país y a los países del ALBA y mucho más allá creo que más de 30 países ya tiene este medicamento ya tiene este tratamiento y cuando hablamos de salud de salvación de vida de calidad de vida del buen vivir bueno hablamos de felicidad a través del sistema de salud pública de Venezuela sin ningún tipo de discriminación al revés con todo tipo de inclusión usted persona que lamentablemente bueno atiende sus problemas de diabetes si tuviera algún problema de pie diabético tiene la mano amorosa y científica de la revolución y de Cuba para siempre pues un gran aplauso hagamos visible la verdad hagamos visible lo invisible diría un amigo mío hagamos visible lo invisible y para ser visible lo invisible hoy martes de salud vamos a tener una jornada bonita vamos a hacer un pase al Estado Lara si al Estado Lara porque miren con bloqueo con sanciones con persecución financiera del imperialismo no nos van a detener y hemos logrado conseguir los equipos las medicinas y hoy puedo decir que estoy listo para inaugurar la unidad de diálisis en el tocuyo una unidad de diálisis de primer nivel del mundo unidad de diálisis amor y esperanza del hospital Egidio Montesino del instituto venezolano de los seguros sociales allá en el tocuyo para nuestros hermanos que reciben atención de diálisis en el occidente del país vamos a darle el pase a la gobernadora almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas para que haga visible lo invisible para que le muestre a nuestro pueblo los avances en materia de salud en el estado Lara adelante compañera almirante jefa saludos presidente desde el municipio Morán Parroquia Bolívar nos encontramos en un bello pase en el día de hoy inaugurando la unidad de diálisis amor y esperanza me acompaña la presidenta del seguro social Magaly Gutiérrez la alcaldesa del municipio Gisela Rodríguez y nuestro director de salud Javier Cabrera vamos caminando a inaugurar esta maravillosa obra de nuestros pacientes renales que va a atender a tres municipios el municipio Andrés Eloy Blanco el municipio Jiménez y este municipio Morán así que esta bella obra que estamos inaugurando en el día de hoy para todos nuestros pacientes renales de estos tres municipios es una obra que fue construida en unos seis meses que la la habilitamos porque estaba en construcción desde el año una promesa que un sueño del comandante Chávez y de los pacientes renales del municipio Morán que le pidieron que esta obra para no viajar a barquecimiento todos los días pero el cansancio porque aquí en el estado Lara tenemos siete unidades de diálisis pero todas están en barquecimiento y los municipios foráneos tienen que viajar todos los días a barquecimiento así que hoy es una realidad aquí tenemos a nuestro primer paciente renal que ha estado en una lucha de 23 años y ahora no va a viajar más a barquecimiento quiero pasarle la palabra a Magaly Gutiérrez que de ahora en adelante va a ser la encargada de esta unidad de diálisis de mantener al personal y todo el suministro de lo que necesiten para dializarse nuestros pacientes Magaly Saludo presidente Chávez vive estamos acá hoy muy contentos de en fiesta en alegría porque estamos de batalla en batalla y vamos a ir de victoria en victoria una victoria en el día de hoy para estos pacientes de renales del tocuyo que de ahora en adelante contarán con un servicio gratuito de calidad con los mejores especialistas con las enfermeras y que no solamente crea un lazo de amor sino que también crea un lazo de convivencia de unión familiar y usted presidente es la cabeza de esta familia que con sus políticas estamos acertadas estamos atendiendo al pueblo un saludo al ministro de salud a la gobernadora Carmen Meléndez que juntos todo es posible gracias así es presidente desde aquí desde el estado Lara desde el tocuyo nos vamos pero felices porque desde el día de mañana estaremos atendiendo a nuestros pacientes renales de los tres municipios del estado Lara un abrazo tremenda obra precisamente donde se ha hecho más criminal y crudo la persecución las sanciones el bloqueo del gobierno de Donald Trump promovido por la oposición venezolana contra el país donde ha sido crudo crudo sucio diría yo muy sucio la persecución es contra las medicinas del diálisis las medicinas oncológicas nos persiguen en el mundo para que no las podamos comprar y después presentar crisis humanitaria en Venezuela es un juego diabólico no se puede llamar de otra forma diabólico sucio muy perverso Donald Trump muy perverso señor Donald Trump va a quedar en tu legado Trump la persecución contra el pueblo de Venezuela que hace Donald Trump es similar en criminalidad a la persecución de Adolfo Hitler contra el pueblo judío en los años 30 del siglo pasado perseguían al pueblo judío y justificaban su persecución las formas criminales con que arremetían contra el pueblo judío en Alemania y en Europa y la Europa culta entre comillas guardaba silencio 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 hasta que se dio el holocausto judío guardaron silencio cobardes cobardes como guardan silencio cobarde frente a la agresión al pueblo de Venezuela pero te lo digo Donald Trump el pueblo de Venezuela está de pie firme en batalla y no han podido ni podrán con Venezuela por eso estamos inaugurando esta unidad de diálisis haciendo milagros con los recursos con la inversión consiguiendo los equipos las medicinas milagros milagros solo una revolución es capaz de hacer milagros porque pone el corazón la voluntad el amor para hacer estas cosas cuando uno ve estas instalaciones terminadas inauguradas y que a partir de hoy abren sus puertas a los enfermos renales lo que siente por dentro es motivación y fuerza y vamos a continuar construyendo un poderoso sistema de salud público señor ministro Carlos Alvarado compañero vicepresidente don profesor Aristóbulo compañera vicepresidenta ministras ministros compañeros tenemos que avanzar y en estos tiempos de agresión imperialista tenemos que consolidar profundamente el servicio nacional de salud pública consolidarla resolver los problemas que existan seguir en el proceso de formación de los profesionales de la salud llenar a Venezuela de profesionales de salud con un nuevo concepto de la medicina integral humanista solidaria comunitaria y con el mayor conocimiento científico técnico y con la industria farmacéutica venezolana el motor farmacéutico andando resolviendo produciendo fíjense la experiencia de Cuba perseguida bloqueada y Cuba con la ciencia y el conocimiento es capaz de crear medicinas para curar enfermedades y llevar esas medicinas al mundo sigamos el ejemplo solidario humanista de la revolución cubana bueno estado Lara mi saludo del estado Lara nos vamos a Guarico hoy martes de salud martes de barrio adentro martes de revolución humanista nos vamos precisamente porque vamos a poner en funcionamiento luego de una inversión para rehabilitar el centro de diagnóstico integral general Pedro Sarasa allá en el municipio Sarasa parroquia Sarasa calle principal Los Morao allá está nuestro gobernador este joven líder revolucionario del Guarico José Vázquez adelante compañero gracias presidente por el contacto estamos desde Sarasa municipio Sarasa parroquia Pedro Sarasa desde aquí con todo el equipo de salud estamos hoy nosotros rehabilitando para entrega de nuestro pueblo todas las instalaciones de este centro de diagnóstico integral yo quiero decirle presidente que a pesar de todas las complejidades hoy nosotros estamos entregando este centro de diagnóstico integral rehabilitado totalmente aquí hay especialidades de medicina general pediatría laboratorio terapia intermedia odontología ortamología rayos X aquí son 17 áreas de servicio en el centro diagnóstico integral más las áreas de servicio de la sala de rehabilitación integral este centro de salud va a permitir beneficiar a más de 75 mil habitantes todo punto y círculo de estas comunidades de tanto de la parroquia Sarasa como la parroquia San José de Unares los morados urbanización Monseñor Celestino sector los próceres en fin todas las comunidades nosotros nos encontramos en una de las áreas aquí están unos pacientes que en observación que han salido de las intervenciones de un plan quirúrgico especial de cirugía mediana y baja complejidad yo quiero que la doctora Rainer Rondón autoridad única en salud nos dé y nos explique un poco de todo el sistema además del alcance de estas obras que han quedado maravillosas hermosas y bonitas para el pueblo de Sarasa para el pueblo del Guarico doctora saludos presidente desde acá desde el municipio Sarasa estado Guarico estamos felices estamos contentos aquí el equipo de salud batallando cada día dando las atenciones a nuestro pueblo y bueno gracias por habernos entregado este CDI totalmente rehabilitado la sala también de recuperación integral gracias ciudadano presidente una vez más al ministro el doctor Carlos Alvarado es importante también señalar que se rehabilitó el área de infraestructura y con equipamientos totalmente nuevos para garantizar la atención de nuestros usuarios y usuarios que acuden aquí a este CDI y a esta sala de rehabilitación integral yo estoy aquí al lado de una paciente que ha sido intervenida quirúrgicamente Rosa como todos la conocemos cariñosamente desde aquí de Sarasa Rosa Infante ¿qué nos dice? ¿qué le dice a nuestro presidente? ¿qué le dice al pueblo del Guarico y al pueblo de Venezuela? Rosa ante todo muchísimas gracias a nuestro presidente contamos con un servicio de salud espectacular en Sarasa y en el estado de Guarico en general puedo decirlo desde aquí en verdad muy agradecidos con usted agradecidos con nuestro gobernador José Vázquez nuestra alcaldesa Yomar Lifonseca y desde aquí presidente cuente con nosotros en todas siempre y leales siempre traidores nunca y desde Sarasa no más Trump aquí estamos con todo nuestro esfuerzo con toda nuestra unión con nuestra fuerza y nuestro trabajo para seguir venciendo además que este centro diagnóstico tiene su sala de rehabilitación allí se atiende entre 80 y 100 pacientes diarios que ha sido permanentemente la atención quiero agradecerle a toda la misión médico cubana que también está presente en conjunto la alianza estratégica con nuestros países hermanos así que presidente bueno aquí estamos cumpliendo con nuestro pueblo desde aquí un saludo a toda Venezuela adelante presidente así es seguir ahí con el pueblo siempre atendiendo fíjense sorprendente el saludo de de esta paciente ¿no? sorprendente su ánimo está allí atendiéndose pero tiene más ánimo que que todos nosotros leales siempre traidores nunca su mensaje bonito nos llega al alma su mensaje pues sabemos que la conciencia del pueblo anda en las calles la esperanza y la conciencia en las calles y todos los días pese a las dificultades la gente va remontando con su conciencia con su amor creciente con su reconocimiento creciente al inmenso esfuerzo que hace la revolución por poner a los venezolanos de primero a las venezolanas de primera allí en el primer renglón si se puede Venezuela le estamos demostrando al mundo que si se puede ser libre ser independiente no ser esclavo de ningún imperio del mundo si se puede vivir con dignidad y decirle a los imperios fuera de aquí imperio respeta imperio y vivir y construir Venezuela está dando una lección ejemplar apenas en el comienzo de este siglo 21 estamos escribiendo páginas gigantes de la historia de la dignidad de la resistencia del amor si se puede Venezuela todos los días lo demostramos en todos los frentes de batalla si nos golpean en un frente de batalla nos levantamos inmediatamente y seguimos la marcha seguimos la marcha con moral con amor quiero pasar del huarico directamente a Aragua allá está allá está el gobernador compañero Rodolfo Marcos Torres acompañado de una pediatra doctora Gina Campos porque vamos a proceder oído hagamos visible lo invisible señor Jorge Rodríguez señores ministros ministras vicepresidentes acostumbrémonos a ser visibles ministra Asia Villegas usted doctora médica ministra de la mujer está asumiendo el ministerio de la mujer hagamos visible los planes de parto humanizado todos los planes de atención a la mujer embarazada al niño a la niña recién nacido movimiento somos Venezuela compañero Mervin Maldonado ese movimiento somos Venezuela tiene que estar en la calle haciendo el trabajo social el trabajo de gobierno popular atendiendo al pueblo hagamos visible lo invisible todos los días y convirtamos cada acción de gobierno en una acción de amor y de conciencia superior vámonos para el estado de Aragua porque vamos a inaugurar la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital central de Maracay una obra hecha en revolución adelante querido gobernador Venezuela heroica hoy estamos emocionados estamos inaugurando la unidad de terapia intensiva pediátrica negra matea del hospital central de Maracay hay un antes un después bueno que lo estamos viendo en el día de hoy estuvimos supervisando cada una de las obras y hoy es una realidad una de las mejores terapias intensivas pediátricas con ocho camas seis camas pediátricas y dos serbocunas totalmente equipadas con 72 tomas de gases medicinales cada cama con tres tomas de oxígeno tres de succión y tres de aire comprimido tecnología de punta muchas gracias mi comandante recuerdo cuando lo llamé y le solicité el apoyo para los recursos para la adecuación ni siquiera la adecuación sino para la construcción de esta unidad de terapia intensiva pediátrica y usted me lo aprobó inmediatamente y por eso aquí el personal de médicos y enfermeras un fuerte aplauso por el acompañamiento el seguimiento de esta extraordinaria instalación nada que envidiarle a ninguna clínica a ningún hospital totalmente equipado con equipos de última generación tiene su filtro secante su unidad de aire comprimido su bomba de vacío totalmente equipada inclusive podemos decir que tiene una una área de descanso para los familiares totalmente equipado pero quien más que nuestra querida doctora Gina que tiene la moral a millón nos va a explicar sobre esta extraordinaria inauguración en nuestro hospital central de Maracay en nuestra Aragua Potencia en salud gracias presidente Nicolás Maduro por el apoyo que nos ha brindado muchísimas gracias contamos además de lo que dijo el gobernador con una sala de una área de administración de suministros de unidosis de una área de hidroterapia con nuestros ventiladores que nos hacen tanta falta para poder así ayudar a nuestros niños críticamente enfermos aquí en el estado de Aragua con nuestros ventiladores bueno muchas gracias doctora Gina y también queremos informarle mi comandante que no solo hay una inauguración de esta extraordinaria sala de terapia intensiva pediátrica sino que a partir de hoy se va a dar inicio al posgrado de terapia intensiva pediátrica un trabajo en conjunto con el ministerio de salud muchas gracias ministro por ese apoyo por ese respaldo a todo su equipo un solo gobierno que viva la patria un aplauso para estos médicos para estas enfermeras llenas de alegría llenas de amor llenas de pasión por los niños y niñas de la patria que viva que viva la patria que vivan los niños las niñas que viva la mujer que viva la salud fíjense ustedes el liderazgo de la revolución bolivariana siempre insisto todos los días porque nosotros somos una realidad una verdad tenemos le decía en estos días le di una entrevista al presidente Rafael Correa compañero líder revolucionario de América Latina y el Caribe una entrevista que van a sacar quién sabe entre una semana y le decía Rafael nosotros somos de verdad es un sistema de liderazgo político social un sistema de liderazgo y de organización los gobernadores son líderes de verdad electos por el pueblo así como esta madera toca un gobernador son de madera fuerte las gobernadoras los alcaldes las alcaldes son líderes porque el imperialismo trata de decir maduro maduro y tiene una guerra contra mí una obsesión fatal tiene el imperialismo norteamericano que maduro se tiene que ir que maduro se no se fue que maduro me vio mal que maduro vio para acá que maduro dijo que maduro no dijo que maduro que maduro que maduro tiene maduritis aguda el imperialismo norteamericano como tuvieron chavititis aguda lo mismo decían el comandante Chávez que es un dictador y convencieron a alguna gente afortunadamente no a la mayoría y en el mundo decían que Chávez es un autoritario es un dictador fuera Chávez fuera Chávez y aquí quien manda es el pueblo y el pueblo siempre le dio su respaldo a nuestro comandante Chávez ahora yo heredé todas esas campañas todo ese odio y nuestra forma de protegernos de tanto odio de tantos planes perversos de tanta conspiración de tanto complot es el trabajo trabajar todos los días es el amor que ponemos en nuestra labor diaria es dedicarle cada día de los 365 días del año a la felicidad a la protección y a la grandeza social del pueblo de Venezuela por eso me siento muy contento fíjense ustedes para muestra un botón yo nunca he visto un gobernante en Estados Unidos atender los temas de salud del pueblo de Estados Unidos ustedes han visto a Donald Trump hacer un pase para inaugurar un hospital visitar un centro médico de salud popular atender a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos nunca jamás ni lo verán a ellos lo que le importa es esto business 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 los negocios el dinero el poder mundial tiene una visión fuera de la realidad de que ellos son el poder del mundo el policía del mundo los jueces del mundo los fiscales del mundo no este mundo cambió y hay dignidad y soberanía fíjense ustedes yo sí como gobernante y presidente sí me ocupo de los detalles más pequeños o más importantes a veces parecen invisibles pequeños pero yo estaba ocupado toda esta semana del tema de la vacunación contra la poliomielitis y puedo decirle a Venezuela buenas noticias hemos logrado la cobertura del 96% de los niños y de las niñas en edad de ser vacunados contra la poliomielitis buenas noticias 96% y los centros de vacunación quedan abiertos para todos los niños y niñas si por casualidad por algún problema usted señora madre abuela sobre todo las madres y las abuelas y los padres también nosotros los abuelos a un niño en un hogar no le han puesto usted chequea no le han puesto la vacunación la vacuna de la poliomielitis salga inmediatamente a un centro de salud y ahí estará la vacuna gratuita para cualquier niño o niña que lo necesite 96% felicito al sistema público nacional de salud por esta meta 96% de los niños y niñas todos los estados el primer estado en cumplir la meta fue la guaira el segundo estado guárico tercer estado miranda miranda quedó tercero felicito gobernador Héctor Rodríguez cuarto estado apure luego cogedes falcón sucre monagas barinas carabobo trujillo aragua lara mérida portuguesa yaracuy bolívar zulia amazonas táchira anzoategui no esparta del tamacuro y distrito capital caracas quedó de último bueno fíjense ustedes en los estados que no cumplieron el 100% de la meta yo pondría un acento especial caracas del tamacuro no esparta anzoategui táchira amazonas zulia bolívar en esos estados yo pondría un acento especial campaña a través de los medios doctor jorge rodríguez la radio las redes sociales para que en esos estados que no se cumplió el 100% de la meta abuelas abuelos padres y madres lleven a los niños que todavía estén pendientes de la vacunación en general del sistema de prevención inmunológico del sistema público de salud tenemos un sistema de prevención inmunológico solo en revolución gratuito nos han perseguido ustedes van a decir increíble verdad nos han perseguido para que no compremos las vacunas gracias a la organización mundial de la salud y a la organización panamericana de la salud dinero en mano conseguimos las vacunas todas las vacunas que necesitan nuestros niños y niñas todas las vacunas gracias al apoyo internacional del sistema de naciones unidas y del sistema mundial de protección de la salud pública porque el gobierno de estados unidos nos anuló la compra de vacunas para nuestros niños varias veces por eso mi mensaje es muy claro no Mark Trump también quiero dar buena noticia me acaban de informar que hoy martes 27 de agosto hemos llegado a 7 millones de firmas rumbo a 10 millones o más contra el bloqueo las sanciones imperialistas contra Donald Trump todo el pueblo de Venezuela está firmando unión nacional en defensa de Venezuela unión nacional así llamo al pueblo de Venezuela a unirnos en el amor a unirnos en el sentimiento de patria y a seguir trabajando con honor con buena voluntad con la bendición de nuestro señor Jesucristo por el bien de toda la patria por el buen vivir martes 27 de agosto buen martes de gobierno buen martes de salud saludo a todo el pueblo de Venezuela que viva Venezuela hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias Venezuela hasta la próxima ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau chau